Es habitual que las series con las que crecimos se conviertan en parte importante de nuestra infancia. Por más que crezcamos y nos convirtamos en adultos, siempre las recordamos con cariño y siempre van a tener un buen lugar en nuestros corazones. Un canal que se encargó especialmente de crear series entrañables fue, sin duda, Nickelodeon. Todos recordamos varias series que vimos ahí cuando éramos niños, pero hubo una que era particularmente famosa, exitosa. Estoy hablando de Drake y Josh, una comedia infantil que salió en 2004 y que pronto se convirtió en la favorita del canal y, por supuesto, de la audiencia. Las aventuras de estos dos amigos nos alegraron durante años y es de creer que aquella química que veíamos entre los dos muchachos, bueno, también fuese cierta en la vida real. Pero, para sorpresa de todos, Drake y Josh no solamente no son amigos, sino que parece que son todo lo contrario. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Les doy la bienvenida a un nuevo video, ¿dónde vamos a hablar de qué? ¿De lo que viste en el título? Claro que sí. ¿Alguna vez pasó que viniste acá y hablé de algo completamente diferente al título? Entonces se había bugueado, YouTube, claramente. El video de hoy es muy interesante porque vamos a revelar un poquito del trasfondo de la extraña relación entre Drake y Josh, dos grandes amigos, dos grandes enemigos. Son hermanos que se llevan... ¿Qué son? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero antes te invito a hacer algo importantísimo. Dale duro al botón de like y arrancamos. Durante muchos años creímos que tanto Drake como Josh eran realmente amigos, como se los veía en la televisión, ¿no? Después de todo, si trabajás todos los días de tu vida en una serie con alguien de tu misma edad, es probable que tengas buena onda o, en su defecto, que generes como una suerte de hermandad. Más que nada, cuando en la ficción haces de mejor amigo del otro pibe. Y de hecho te la pasás haciendo locuras divertidas con esta persona. Y aún más importante, es la única persona que está viviendo la misma exacta cosa que vos, que es tan rara como la fama, la gloria, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que creíamos nosotros. Todos pensábamos que cuando el programa se terminó incluso ellos siguieron con su vida, pero que también seguían siendo muy buenos amigos. Así fue que pasó el tiempo y todos creíamos eso hasta que llegó un 17 de junio del 2017. Ese día se casaba el señor Josh Peck. Era de esperar, obviamente, que apareciera Drake en alguna foto, en algún posteo en redes sociales, o al menos ver a los dos recordando aquellos viejos tiempos. Pero para sorpresa de todo el mundo, no solamente no hubo un posteo para redes sociales, sino que no hubo nada, nada de nada. Drake ni siquiera había sido invitado al casamiento y eso dejó a todo el mundo un poquito sorprendido. Pero el más sorprendido de todos parece que fue Drake que no se lo tomó nada bien. Cuando se dio cuenta que no lo habían invitado, escribió unos tuits un poquito dramáticos en los que decía Cuando no te invitan a la boda, el mensaje es muy claro. Y a los pocos minutos escribió otro que decía Los verdaderos colores salieron a la luz. El mensaje fuerte y claro, los lazos están oficialmente cortados. Voy a extrañarte, hermano. Obviamente los seguidores del programa se volvieron un poco locos con esos tuits, ¿no? Nadie podía creer que el dúo inseparable de la serie no solo no tuviera una amistad real fuera de las cámaras, sino que en realidad tuvieran una suerte de enemistad. Así que estos tuits se hicieron virales en poquísimo tiempo y quedó a la vista de todos que la relación entre ellos no era precisamente la mejor. Además, Drake no se quedó ahí, sino que se metió en Instagram y firmó la foto de su ex amigo con un mensaje igualmente turbio. ¿Cuándo no te invitan a la boda de tu hermano? Cool, capto el mensaje, hermano. Gracias por la invitación. Un poco ardido y ofendido el muchacho, ¿no? Porque la realidad es que lo que te voy a contar ahora ya te demuestra que en realidad no había una relación desde antes. Entonces invitarlo era algo que no iba a pasar. Él ya sabía que no lo iban a invitar. Pero todos estos mensajes fueron como una bomba atómica en el fandom de Drake y Josh. Pronto surgieron miles de teorías y los rumores empezaron a correr. Pero lo que también empezó a correr como loco fue el odio que los niños rata que miraban Drake y Josh le tiraron al pobre de Josh y a su esposa. Miles, cientos de miles de mensajes con insultos de todo tipo le llenaron las redes sociales y las bandejas de mensajes como nunca antes había pasado. Así fue que el mundo se enteró que estos dos simpáticos muchachitos no eran lo amigos que todos pensaban que eran. Pero tan solo unos pocos días después la cosa se ponía un poquito más confusa. Fue durante uno de los capítulos de su blog que Josh Peck fue a los MTV Video Music Awards y sorprendió a Drake. Este encuentro casi inesperado podría haber sido malo pero a la vista de todos era algo muy bueno. Josh lo saludó con un beso, cosa que los estadounidenses realmente no hacen. Y después hablaron un poco más en el video. De hecho, el título del video es Drake y Josh se reúnen. Y de hecho con ese título está subido en el canal de Josh. Y como si fuera poco, se sacaron una foto dándose un abrazo y los dos la subieron a sus redes sociales para que no quedaran dudas de que en realidad eran buenos amigos y que estaba todo bien. O bueno, eso es lo que nos hicieron creer al menos. Hace solo unos días, Josh Peck fue invitado a BFFS, el podcast de Dave Pornoy y Josh Richards. La cosa es que empezaron a entrevistarlo y le preguntaban cosas de su carrera, de su vida y cuando le preguntaron por Drake Bell, empezó a decir cosas interesantes. La cuestión empezó como un juego pero cuando le preguntaron por su ex compañero, Josh dijo irónicamente que le deseaba lo mejor y que le vaya bien. Cuando le preguntaron un poquito más, dijo que en realidad él y Drake no eran amigos y que para colmo no habían tenido relación después de que el show terminó. Además, habló un poco de su casamiento y dijo que no lo había invitado básicamente porque no lo sentía como una persona cercana. O sea que fue todo un show de Drake diciéndole a un tipo con el que no tiene relación no me invitaste a tu cumpleaños, ya no somos hermanos. Raro, ¿no? Pero lo curioso es que contó que el día de su casamiento, Drake le empezó a mandar mensajes como un psicópata, reprochándole que no lo había invitado y que además le dijo cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Y como ya dije, Drake no se quedó ahí y encima hizo público su enojo en las redes sociales, creando un escándalo increíble. A esta altura, muchos se estarán preguntando qué pasó con esa reunión que Josh subió a su canal de YouTube. Bueno, parece que no se trató de una reunión tan feliz como parecía. Según contó Josh en esta entrevista, se encontró con Drake de sorpresa en la entrega de premios, se acercó y prácticamente que lo obligó a que se disculpara con su esposa por todo el odio que recibió en las redes sociales gracias a sus tweets y comentarios. Después de eso, se sacaron las fotos e hicieron ese videito juntos. Naturalmente, estas declaraciones de Josh se convirtieron en una especie de revelación. De repente, era cierto que Drake y Josh en la vida real no eran amigos, sino que estaba todo mal. Lo peor de todo es que Josh estaba confirmando en vivo y en directo que Drake le parecía poco menos que un pelotudo. Algo así. Dijo, para mí es un boludo, pero bueno, no tengo relación con él, dijo. Así. Y obviamente, ¿qué iba a pasar? Que Drake Campana salió a responder una vez más, porque como sabemos, si hay algo que Drake no sabe hacer es quedarse callado. Así que lo que hizo fue crear su propio podcast junto a su esposa, llamado Drake y Janet, un podcast que tiene un logo que básicamente es un robo literal del que tenía la serie Drake y Josh. Así que ya podemos entender que Drake es una persona que no se pudo despegar del todo del pasado. Dato de color. Es básicamente una infracción en contra de la marca, del logo de la serie. Por lo tanto, un día puede venir Nickelodeon y decirle, señor, lo que usted hizo es ilegal. Ese logo es ilegal y puede tener un serio problema. La cuestión es que en este nuevo podcast, Janet contó que recuerda bien ese día y que las cosas no fueron tan así como las cuenta Josh. Janet dijo que Josh se acercó con la cámara y que le pidió a Drake que se disculpara, pero solamente lo hizo en el video y que no hubo una amenaza, ni nada por el estilo como contó Josh. Incluso dijo que todos terminaron riendo y que nada malo había pasado. Y además agregó que después de eso se fueron todos a comer juntos. Además, Drake contó que no era cierto que habían perdido contacto después de que terminara el show de Nickelodeon, sino que se habían juntado varias veces a lo largo de los años. Otra cosa que dijo fue que se sentía muy cercano a Josh, tanto que lo consideraba un hermano y que no sabía por qué decía todas esas cosas de él. Como si fuera poco, en el medio de toda esta polémica, Drake aprovechó para hablar de la vuelta de Drake y Josh, algo que los fans de la serie están pidiendo hace años. Básicamente desde el día en el que el programa se acabó, obviamente. Bueno, la cosa es que ese proyecto se venía planificando y se había anunciado en el año 2019. Según dijeron en el podcast, el reboot o continuación había sido escrito por Josh Peck y se iba a llamar Josh and Drake. En estas nuevas aventuras, Josh iba a ser un exitoso agente de bienes raíces, mientras que Drake iba a ser un músico fracasado. Obviamente a Drake esto no le cayó nada bien porque él se dedica a la música en la vida real y no le parecía muy simpático que lo retrataran como un fracasado. Además, Drake confesó que no quiso participar en ese reboot porque el guión escrito por Josh estaba repleto de chistes fuera de lugar, racistas y por alguna extraña razón, mucho odio hacia los mexicanos. Por ejemplo, en una escena, los protagonistas tenían que ir a la fiesta de 15 de la hija de un narcotraficante mexicano y cosas por el estilo. Drake cuenta que se negó a participar porque le parecía terrible básicamente y además porque él trabaja todas las semanas haciendo shows en Ciudad de México y sabe muy bien lo mal que le caen estos estereotipos a los mexicanos. La pelea entre Drake y Josh ya está desatada y parece que no va a tener un final muy feliz. Todavía no se entiende bien cómo estos chicos que eran tan amigos en la ficción terminaron llevándose tan mal en la vida real. Quizás no eran tan simpáticos como aparecían, quizás se llevaban muy mal detrás de cámaras o quizás simplemente crecieron y tomaron caminos muy separados o el ego es el que está hablando en estos dos casos. Sea como fuera, parece que quedaron unos cuantos resentimientos entre ellos y no parece que vayan a arreglarse dentro de poco. Lo más importante, ¿vos qué opinás de todo esto? ¿Algún día se van a abrazar sinceramente y van a volver a ser amigos? ¿O acaso no van a volver a ser amigos? Porque nunca lo fueron. Comentame por ahí, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita. ¿Te dejo otra cosa por ahí? Un video, claro que sí, ¿qué parece? Es un video. Yo soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.